no hubiera problemas más importantes que el que le pongan la multa a una sexagenaria. Se ve claramente que lo que yo dije es todo verdad. Rodeado por policías, por agentes de movilidad con sus chalecos, interrumpiendo todo el tráfico en la Gran Vía, porque no se puede usted imaginar lo que es ser tratado como un terrorista. Pero, en fin, el señor juez decidió. Bueno, veremos, a ver, el juez está decidiendo si es falta o delito, todavía no lo sabemos y probablemente hasta mañana no conoceremos en qué queda el Aguirre Gate, pero lo que sí hemos visto hoy son imágenes inéditas del momento de la fuga, en concreto del momento en el que llega a casa Esperanza Aguirre, en Malasaña, en el barrio magrileño de Malasaña, y ahí tiene el encontronazo con la policía. O sea, precisamente en ese lugar está nuestra compañera Eva Sevillano. Y esas imágenes, Eva, deben pertenecer a una cámara de seguridad que hay por allí. Se nos ha ido Eva. La cámara se ha ido, la cámara de seguridad. La cámara se ha ido. Se ha enfadado, de mucha seguridad. Lo que tenemos son las imágenes. 3 de abril de 2014. Hasta aquí las versiones coinciden. Se ve claramente que lo que yo dije es todo verdad. Pero empiezan las discrepancias. Salvo el tiempo, que a mí se me hizo una eternidad. Porque primero dijo... Se tardó 20 minutos. Pero las cámaras revelaron la verdad. Y parece que según las cámaras fueron un poco menos de 6 minutos, pero a mí se me hizo una eternidad. 5 minutos y 25 segundos, suficiente para que trascendiera más de una versión de lo ocurrido. Que se disculpa, que entrega el carnet de conducir, que entrega la documentación del coche. No se encuentra dicha documentación. Permiso de circulación, tarjeta de inspección técnica y seguro obligatorio. Es verdad que les dije, oiga, o multa o bronquita. Si ya le he dado yo todos los papeles, ya le he dado todo, pues ya, oiga, la bronquita ya sobra. Segundo capítulo, Diversiones Contradictorias. Rodeado por policías, por agentes de movilidad con sus chalecos, interrumpiendo todo el tráfico en la Gran Vía. Polinaga, a mi lado, sería un santo. Porque no se puede usted imaginar lo que es ser tratado como un terrorista. Es que no tienen que decir nada más. Es que los agentes son los que se han demostrado que han dicho la verdad desde el primer momento hasta el último. Mintió, mintió y mintió. No han hecho más que mentir. Pero, en fin, el señor juez decidirá. Y así llegamos a un nuevo episodio en esta historia, en el que es a los jueces a quienes toca decidir. Parece como si en España no hubiera problemas más importantes que el que le pongan la multa a una sexagenaria. Estas imágenes que hoy publica La Razón podrían ser reveladoras. Pasan muy pocos minutos después de los hechos. El coche blanco a la derecha es el de la presidenta de los populares madrileños, quien no se baja del vehículo e incluso daría un golpe al coche patrulla al dar marcha atrás. Seis agentes, siete, seis, seis agentes. Solo después de aparcar en su garaje sale a hablar con los agentes, sin escatimar en gestos y aspavientos. Minutos después desaparece y vuelve a salir así, vestida de rojo. Es entonces cuando pide permiso a la policía para marcharse, alegando que tenía un compromiso. Yo solamente sé que Esperanza Aguirre debe recibir el trato judicial que cualquier otro ciudadano en nuestra comunidad o en el Estado español. Los magistrados de la Audiencia Provincial de Madrid estudian hoy mismo si este incidente quedará en un juicio de faltas, como ya dictó el juez, o si podría constituir un delito de desobediencia grave. Una infracción penada con prisión de seis meses a un año. ¿De qué depende, Manuel? ¿Que sea un delito, una falta? Depende de la decisión de los magistrados. Vamos a intentar situarlo. De la voluntad. Aquí hay una parte principal que es Esperanza Aguirre. Los abogados lo que dicen es que esto, como mucho, sería una falta de desobediencia leve. Y ya está, que se acabe todo en un juicio de faltas. Y hay una parte personada que es la Asociación Transparencia y Justicia. ¿Qué mantiene? ¿Qué no? Que eso es un delito. Y además un delito bastante grave. Un delito de resistencia a la autoridad que puede ser penado hasta con seis meses de prisión. Y ahora mismo lo que están haciendo los magistrados de la Audiencia es dilucidar si es o una falta o un delito. ¿El fiscal a quién apoya? El fiscal apoya al magistrado, que dice que se trata de una falta. Vamos a ver... Si un ciudadano común y corriente hiciera lo mismo, chocara contra una moto de un agente de seguridad, se iría a la fuga, se escondiera de la dos agentes al llegar a casa, ¿qué le pasaría? Hemos tenido un incidente hace bien poco y además una sentencia en la que era condenado precisamente a seis meses de prisión, juzgado como un delito en este caso. No conozco la jurisprudencia lo suficiente como para atreverme a afirmar que en todos los casos es así. Por otros casos, para que eso nos sirva también para ver qué está ocurriendo. Ella siempre ha dicho que con ella se sintió como una terrorista, que los policías dijeron una barbaridad con una sexagenaria. Este ha sido el discurso, el del victimismo. Claro, yo no me atrevo a decir si es delito o falta, porque efectivamente es difícil conocer... No nos corresponde tampoco, no nos corresponde. Pero lo que sí me imagino es lo que me ocurriría a mí si se me pasase por la cabeza hacer una cosa como esta. Tengo claro. No, no, vamos, se bajan a punta de pistola, pero no me cabe ninguna duda. Tú eres vecina, además, de Esperanza Aguirre, ¿eh? Tampoco, tampoco, tampoco. Hombre, tú te llevas una moto por delante de un guardia Que no te llevas una moto que le das igual que a este coche también le das. Un momento, a ver, ella entregó los papeles y al cabo de un rato se le... Ahí se equivocó, yo no la estoy defectuando. Pero al cabo de un rato... Pero déjame que haya un poco de debate. Pero déjame que termine, que termine. Termina, termina, por favor. Porque yo no tengo ningún interés ni ningún afán en que el delito sea mayor, porque además es verdad que es evidente que ella no era un personaje a que se pudiera prejuzgar un peligro... En fin, un tipo que dice, ¿está huyendo por alguna razón peligrosa? No, la conoces, sabes quién es perfectamente. Y sabes dónde vive. Y sabes dónde vive y la tienes localizada. Pero reconoceme que la cuestión, que si te ocurre a ti, el puro que te cae... Es distinto, por desgracia. Y sobre todo hay una cosa que a mí me parece más inquietante. Es lo que le gusta a Berlín, o le gusta, le cae bien Esperanza, pues aprovecha... Pues te voy a decir que el problema es que me cae muy bien, porque es muy simpática. No, 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 es vecina mía de calle, además. Me cae bien, me parece muy graciosa, pero claro, el problema es que va con una superioridad ante la ley de... Esto a mí no me va a ocurrir nada, que eso en un representante político es precisamente en quien debería estar proscrito. He dicho de entrada que gestionó muy mal el incidente ella, porque si hubiese aguantado el chaparrón, posiblemente no estaríamos hablando de hoy esto. Ella se detuvo, le pidieron los papeles, los enseñó, y al cabo de un rato se le cruzaron los cables, dijo, ya he estado bastante aquí, o tenía miedo de las fotos, o no sé qué ha contado, y se largó. Al irse, rozó una moto, no sé si llegó a tirarla, pero bueno, tiró una moto, no había nadie, la moto estaba parada, y se fue a su casa, que es donde hemos visto ahora, y ahí también volvió a darle a un coche de la policía, y había seis policías, es verdad. Yo no sé si alguien se fuga en esas circunstancias te sigue tanta policía. No, a lo mejor es normal. No eran policías, algunos eran agentes de movilidad. Había nada más que tres policías. Un coche y dos motos, ¿eh? Había agentes de movilidad. Ahí salen en la foto, he visto seis. Agentes de movilidad. Los que llegaron a su casa fueron tres agentes. Digo, ¿y con agentes de movilidad o policías? Los distingues. Pero no, Manuel, ¿distingues a esos agentes por policías? Distinguimos y tenemos información, las dos cosas. Entre agentes de movilidad y policías municipales, había cuatro en total. Pero aparte, ¿dónde quieres ir? Sí, no, es decir, que no le persiguió, no le persiguió media, medio destacando a la policía. Hombre, que yo no sé si es normal que sí que... ¿Qué te parece que era un acoso? Si es normal, si hay que vayan seis policías detrás tuyo. ¿Acosado en la esperanza guerra? En Estados Unidos te pegan 20 tiros, ¿cómo te despiste? Vamos a ver, es que, como ya lo hemos visto en alguna ocasión, lo que no es normal es que la gente que es interceptada en la vía pública por estar aparcado en el carril de bus, taxi, interrumpiendo el tráfico y demás, cuando le pesca a la policía, lo que no es normal es largarte. Bueno, pero eso no te convierte en un delincuente terrorista. has dicho, no dejes esto a ti, que te interrumpan y ya estás al terrorista. Vamos a ver, José Luis, querido amigo, eso no es lo normal. Te han pillado cometiendo una infracción y tú, humildemente, a lo mejor incluso, señor guardia, señor guardia, discúlpeme usted, no lo volveré a hacer más y probablemente eso pues sea más beneficioso. Aquí lo que sucede es que doña Esperanza Aguirre, que es bastante antisistema, ella sí es, bastante antisistema. ¿Qué doyes? No aprovechemos ahora para sacar toda la bilis. Yo aprovecho lo que me parece, yo no tengo bilis, que yo no tengo bilis, tengo sentido del humor, ¿Tienes bicicleta? Tengo sentido del humor, también tengo bicicleta, tengo moto y cuando me paran los guardias siempre tengo para mí la presunción de culpabilidad, no sé si eso os pasará a vosotros, cuando te para la guardia y decir, ¿qué habré hecho? Dios mío, y lo primero que estoy siempre es en situación de pedir perdón porque asumo que algo habré hecho mal. Entonces, esta señora lo que tiene es un ataque de soberbia, impropio, impropio de alguien que ha tenido responsabilidades políticas del nivel que ella las ha tenido e impropio de una persona política que pretende tener aspiraciones políticas. Por lo tanto, cuando alguien se da a la fuga por los operativos, seguramente que avisarán a la zona para que la sigan o la persigan. Lo que no tuvo fue que suceder nunca. Y por último, aquí hemos pasado de tratar de culpar a los agentes y de culpar a todo el mundo a estar dilucidando si es falta o delito. Yo sobre eso humildemente no me pronuncio. Pero ya está. Pero no tengo la sensación de culpa. Vamos a hablar también del heredero de Esperanza, el señor Ignacio González. Siempre. Oye.